Hola a todos, bienvenidos al canal, que tal por aquí la semana, comienzo de semana, día 22 de febrero, nuevas ofertas bazar y alimentación que ya tenéis por aquí, por el resto de canales, el lunes 22 baño, pero ya tenemos publicados los catálogos a partir del 29, vamos a ver ofertas de alimentación, pero recuerdo que en el canal principal MS Welly os dejo bazar, que os recuerdo a partir del 29, pues tenemos una amplia sesión de cocina, que algunos artículos ya os han avanzado antes de que saliera el catálogo, algún disfraz, poco, eso os tengo que decir, y luego para el viernes 2 de febrero, única sesión, par side, pero nos vamos a la aplicación de Lidl Plus y no te olvides, hasta el 31 de enero si vas a comprar en la web, 59 euros te ahorran los 3,99 de gastos de envío estándar, hemos activado los cupones y que nos trae a partir del lunes 29 de enero Lidl España, 1,59 el aguacate, un 27% más barato, recordad, iVos y Spotify, os dejo la información, el boniato 1,49, el tomate cherry medio kilo 1,29, con la aplicación el kilo de cebolla dulce 1,65 y el kilo de kiwi a 2,19, si os recomendáis algún producto, ya sea de bazar o de Lidl, también lo podéis comentar por aquí, recordad que el viernes, promoción de producto gratis Tiqueti, que suele durar una hora, ya sabéis, un 20% hasta un 20% nos ahorramos en ensaladas frescas, ensalada de Luz 75, 79 perdonad, 55 la rúcula, espinacas frescas 1,15, 1,09 la espinaca baby, ensalada primavera 79 céntimos y los canónigos a 69, más promociones, un 20% rebajado, la pechuga de pollo empanada a 2,79, chistorra de navarra 1,39, san jacobos 2,59, con la aplicación la pechuga de pavo al ajillo y los tacos de vacuno 3,89 y en este caso también pues 5,29, las colas de rape un 20% rebajado a 7,89, las varitas de merluza y los caprichos a la romana 2,69 y 1,89 y luego tenemos la sepia limpia a 4,39 con la aplicación los centros de bacalao a 4,49, nos damos a otros productos, en este caso la mozarella nos la rebajan un 22% a 69 céntimos, queso rallado grana padano, tenemos distintos formatos a 2,19 y 2,89 y el provolone con orégano 1,75, otro producto con la aplicación en promoción un 14%, queso rallado mozzarella 1,59 y la mini mozzarella 1,49, si vais a cambiar de tienda del líder cambiar también en la aplicación porque pueden cambiar los cupones de descuento y de la marca Lesto tenemos las nueces de Brasil un 14% rebajado a 2,99, almenda frita con sal, anacardo sal natural y anacardos 0% sal añadida, os digo los precios 2,49, 2 euros con 19 y un 15 rebajado los anacardos 1,69, cacahuetes 0% sal 1,59 y en el caso con la aplicación del líder la mezcla de frutos secos un 20% rebajado a 1,89, en este catálogo también vamos a tener cremas que vamos a ver ahora, aceitunas negras sin hueso 89 céntimos, galletitas saladas, el pan de molde de 12 cereales y la cola el pack de 12 99 céntimos 1,39 y el pack de 12 unidades de cola a 3,19 de la marca Freeway, dos productos más con la aplicación más baratos 31% más barato las barritas de pan con pipas 89 céntimos y la pasta tiburón a 59 céntimos, la nata ligera para cocinar el pack de 3 1,59 y de la marca Lupilú desde el lunes 29 hasta el domingo 4 tenemos un 20% en todos los pañales, talla 1 3,33, talla 2 a 5 euros, talla 3 6,75, talla 4 6,67, talla 5 6,91 y pañales talla 6 a 6,99 pero recordar con la aplicación de Lidl Plus saldría a ese precio, toallitas de bebé para cara y manos 50 en la segunda unidad a 29 céntimos son 20 toallitas toallitas de bebé sensitive a 39 céntimos otras 20 toallitas y las de bebé cremosa 80 toallitas a 99 céntimos seguimos con la promoción hasta el 11 de febrero ganamos 10 euros en premios donde vamos acumulando cada vez que pasamos la aplicación por cada 60, 120, 180 y 250 pues vamos obteniendo productos gratis y luego tenemos un 15% en papel higiénico floralis y en las pechugas de pavo estaría un 20% más barato y luego tenemos las bolsas de basura perfumadas nos las rebajan con la aplicación un 23% 20 unidades a 1,19 en la sección de plantas vamos a tener 4,99 el orti orni o galum los bulbos 1,99 y desde el viernes 2 de febrero la planta verde el ciclamen y azalea y la primula estaría a 5,99 4,99 y 2,99 euros ofertas para el super finde desde el viernes hasta el domingo manzana roja en bolsa al kilo 1,19 mandarina el kilo 1,49 el floppy relleno de caramelo 69 céntimos el plátano de canarias con la aplicación 1,39 precio por kilo el mini croissant choco 6 por 1 euro saldría a 17 céntimos la unidad muslitos del mar y la gamba cocida 1,15 y 2,39 la burger meat de vacuno 6 unidades 3,49 y la hamburguesa crunchy chicken 2 unidades 1,69 otros dos productos en promoción con la aplicación la burger meat de cerdo y vacuno 2,99 y la pata de pulpo cocida ahorramos 1 euro a 8,49 también para este super finde tenemos producto XXL el queso en lonchas tierno 329,400 gramos el queso añojo en aceite de oliva 2,99 3,99 el queso gouda la cuña de queso mezcla curado cortado medio kilo 5,99 el acón al horno en lonchas 1,79 el espetet extra un 20% rebajado 1,59 y luego encontramos de la marca calvo el pack de dos unidades el atún claro en aceite de girasol 1,50 el aceite de oliva carbonell está un 26% rebajado por si andáis detrás desde el fin de semana el viernes 6,59 cerveza reserva 79 céntimos la especial un 50 a la segunda san miguel a 60 céntimos cerveza especial estrella pack de 12 botellines 6,89 y tenemos por otro lado palitos de chocolate con leche bombones ferrero rocher y el rollo multiuso de la marca scottes 1 euro la segunda unidad de los palitos de chocolate 5,29 los bombones y un 31% rebajado el rollo multiusos de la marca scottes vuelven a traer productos de la marca magneti sabor usa aros de cebolla las chicken pops y lápiz americana 1,99 1,69 y 3,29 ensalada de col ensaladas y aderezos para ensalada 1,99 1,99 y 1,49 el pan multi cereales 1,49 las salsas especiadas 1,99 molinillo de especias 3,99 salchichas hot dog a 2,99 pepinillos 1,99 y tenemos la cerveza hay un 3x2 saldría 1 euro más productos por tiempo limitado batidos a 99 céntimos el americano 1,49 cereales de nubes el muesli crujiente si recomendáis algún producto en comentarios podéis indicar 2,99 3,49 el pastel de queso y los brownies medio kilo y 450 5,49 y 4,99 las pancakes 6 unidades 1,99 los baffles 1,79 el preparado para pancakes 1,79 el sirope americano y el sirope de arce 2,99 y 3,99 y seguimos viendo más productos snatte patatas chanchitos con sabor a cacahuete palomitas para microondas 1,49 2,99 y 1,49 el yogur la mini burger y las nubes a 1,89 perdonad pero todavía sigo bastante no se me termina de curar el catarro por tanto ando un poquito afónica postres mini brownies y cookies americanas 1,99 en los dos primeros casos y las pizzas americanas 1,49 chocolate con leche 1,79 marca fincarre los moncheri un 10% rebajado a 4,89 y los rafaelo a 3,49 corazones rafaelo se viene san valentín 1,99 las galletas oreo pack familiar un 50 a la segunda a 2 euros con 20 y como os he comentado pues vamos a tener productos de la marca 100 pues el mousse contorno de ojos 3,99 el serum facial al mismo precio al igual que las cremas faciales tanto de día como de noche miramaze aporta elasticidad y firmeza la piel para un rostro radiante y fresco y luego cuéntanos sobre ti tus preferencias entramos a la aplicación y aquí nos dicen los los pasos cupones de descuento envío de contenido de productos y temáticas de nuestro interés y alertas de cuando se ofertan los productos o temática de bazar próximas ofertas que nos vamos a encontrar sección de alimentación que paséis una buena semana y hasta la próxima